Estoy yo, buscándote, toma mis manos, aquí estoy yo. Víctima de la carretera, como otros cantantes de su generación y hasta de su mismo estilo, imprescindible en el panorama de los 70, Juan Camacho. Aquí estoy yo, ven a ti. Yo sé muy bien que amargas son las lágrimas de noche y que al llorar no puedes ver la luz de las estrellas de tu noche. Aquí estoy yo, buscándote, toma mis manos, aquí estoy yo. Voy a ti y reconoce que es verdad, en el camino que yo te perdí no has podido avanzar. Aquí estoy yo, buscándote, toma mis manos, aquí estoy yo. Abrázame y fíjame, duerme en mis brazos, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Abrázame y fíjame, duerme en mis brazos.